¿Qué pasa, Kentucilla? ¿Cómo estamos de nuevo en el Witcher 3? Vamos a seguir donde lo dejamos, nos habíamos convertido en el campeón de 9 grado en el maldito amo de los amos de las peleas a puño ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues no tengo ni puta idea, vamos a ver mis sillones que tenemos aquí Efectivamente, secundarias La verdad es que las secundarias de pelea, creo que algunas ya las he hecho, pero bueno, no pasa Vamos a dejar las secundarias, podemos ver estas Sí, vamos a hacer esta, vamos a seguir con la misión principal Para ello Venga, vamos andando, no pasa ¿Dónde está mi caballo? Venga, caballo, quiero ir, caballo Ahora vamos a calagar un poquito Corre, 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 corre Hola, Long Ears, has pagado la taxa ¿Taxa? Elvinblader Quita, heridos siempre en medio Uff, yo no quería eso Coño, ya no me acuerdo de cómo bajar del puto caballo Aquí, vamos Aquí, vamos Tenemos que entrar aquí En primer lugar, aquí en la carta Ah, interesante Muy bien, muy bien ¿Esto qué es? Carta Querido Vizcón, ni un vez más Quería darles las gracias por acceder a que honrarais la ceremonia de matrimonio de mi hijo con vuestro canto Vuestra presencia alegró nuestros corazones y las dulces notas con las cuales nos deleitasteis Conmovieron tanto la madre de mi esposa, la varonesa de Uvlet De la que se dice en algunos círculos que es una perra despiadada Que lágrimas de pura emoción asomaron por sus ojos, bla, 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 bla Cositas, cositas, aquí hay cosas para coger, no me interesa Sacos, no me interesa La planta baja, es donde estoy, ¿no? Se supone, oh Carta de Fran Cómo volverás a Cidaris Espero que pronto ¿A cuándo? Perdona Porque te he hecho muchísimo Vamos a guardar, volver a verte Me duele, literalmente Si vas a venir, envíame un mensaje, te mando, bla, 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 bla Qué pesos que son Aquí tenemos un libro Oh ¿Eh? Esto A ver, venga tu enano Solo con mujeres, joder Podría ser más útil, por si No, no, no 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 No, no No, no 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 Zoltan, wait This is inverse And you figure that's unnatural because Wonderful Meet me back here when you're done Right Yeah If you need anything Then I'll be next door Vale Gracias Vamos a ver Por si acaso hay algo arriba No creo Es un burdel normal y corriente creo esto Hay cosas para saquear por doquier Y me da mucha pereza saquearlo todo ahora sinceramente Vale ¿Qué hay por aquí? Cartas No puedo recogerlas Pues nada Me da mucha pereza Vamos A ver Arriba Una llave Vale Nada Pues venga No hay nada que hacer Vámonos para abajo Vámonos para abajo Venga Vale La agenda Vale Inventario Debería estar aquí Agenda Rosa Farate, como una rosa avergonzada de su color carmesí, la justa rosa se hunde en la melancolía, pero el manejo de su enana cambió sus clases de cortegía. Una villa encantadora rodeada por un jardín en Villa Aurea. Mole. Eh, una villa encantadora con unas... Joder, tío. Ah, joder, basta para leerlo. Perfecto, vamos. La primera está cerca, vamos. 25 pasos. Ah, la caña. Vescula. Vamos a hablar con... Vescula. Vescula, ¿dónde está? Uh, bandidos. Tiene un protetor nuevo. Tiene un protetor nuevo. Tiene un protetor nuevo. ¿En serio? ¿Quién es ese? Yo... Oh, el rey de los bendigos. El rey de los bendigos ha hecho un negocio con Junior. Este es su terro ahora. No escuché nada sobre eso. Pero has escuchado lo que Bedlam hace a las personas que lo cruzan. O necesitas una demostración. Vamos, Fritz. Ah, yo quería pelearme con ellos, Hopper. Qué pena. Por nada. ¿En serio? Ah, yo me llevé a eso. Oh. Joder. Bueno, estoy aquí por el rey. Venga. Ah, hay cosas que haces. A ver, pregunto. Ah, vale. Horvier, más probablemente. Por supuesto, es tan corto que sus ojos se ponen fuera de su cabeza. Él también ha llegado a pensar de eso. Gracias. Gracias por tu ayuda. Escucha, cuando encuentro a Dandala. No. Quiero decir... Díganle que es un dos fac... Vamos. Siguiente. Titi, titi. Ay, coño. Déjame. ¿Qué pone aquí? Lavendería. Ah, vale. Vamos. Titi, titi. A cruzar puentes. Madre mía, cuánto de nanos hay por aquí, ¿no? Ay, qué no es por ahí. Uy. Hola, mujer. ¿Qué pasa? Uh, ¿qué pasa? Este, ¿no? Este, ¿no? Ah, vale. ¿Cómo se ha encontrado? Venga, sí, vamos a contarnos el resto, a ver. Uf, ah, ¿por qué vistes de esa forma? Vale, 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 muy bien. Hablasteis, a ver, ¿de qué? Oh, mierda. Jajajaja, a ver, ¿cuánto viste? Pues ya está, muchas gracias por la ayuda. A ver, ahora estamos, a ver qué vendes, ¿no? Venga, a ver qué tienes. Vale, feliz de tomar un glance. Vamos a ver, Split. Supongo que nada de esto me da armadura, ¿cierto? Vale. Más caras. No quiero esto. Adiós. Me las podría poner ahora, mi inventario. Vamos a ponerla aquí. Aquí todo el mundo va con máscara, así que yo también. Venga, todo el mundo va con máscara, así que yo también. ¡Vamos! Ah, está cerrado. Vale. . Podría haber sido interesante. A ver, ¿dónde estamos? A ver, aquí dentro. Ahí estoy con mi máscara de lobo. No puedo esperar. Te lo diré en unos años. A ver, cuando lo merecen, sí. Ah, así es fácil. Voy a poner mi forma. Vamos a ver. El moho. Cuando su mano abandonó mi necesidad para apuntar una figura de Penicillium, sabía que el fuego entre nosotros había muerto. ¿Lo has visto últimamente? No. Incluso pensé que le regaló una otra oportunidad. Su corazón es puro oro. Simplemente necesita un poco más de dinero, pero nunca volvió a verme. Así que pensé que si ya está terminado... ¡Joder! Pues no. Muchas gracias. Me quedan dos. Vamos. No estamos lejos. La mamá dice que se convertirá en un espetra cuando no comer mi comercio. Todo cerrado. Todo cerrado, malditos. ¿Qué pasa a ti eh? Oh, un gatito, mira gatito. Miao, miau. Adiós. ¿Qué es por aquí? Joder, he ido para arriba directamente, joder A mi no me han hecho dar Que vuelta, por dios Vamos, para arriba, para arriba Y ahora por aquí Vamos a encender una llama Venga Mira, mira, me desvío un momento y vamos a encender este elemento A ver, para que haya fuego ¿Qué tenemos aquí? ¿Alterado? ¿Por qué? Ah, adinerado, vale Oh, qué heredero Ven aquí Yo vengo donde yo quiero A mi no me digas nada Vale, aquí son todos adineados, vale Oh, mercader Ah, nada, no quiere Oh, un tablón de anuncios Venga, a coger todo lo que haya Muy bien Oh, no he querido subir aquí Pero bueno Hola señor Vamos Artefactos Artefactos ¿Qué tienes? Poción de despeje Poción de despeje Devuelve todos los puntos de habilidad Ah, muy caras Oh, muy cara También alforja sube a 70 Cumplir una misión Cumplir una misión Una misión ¿Esto qué es? Nada Venga Perfecto Ah, no Que no No queremos hacer eso ahora Joder Estamos haciendo esto Inventario Pero aquí tenemos cosas nuevas Se supone Vale Vale No sé si lo cuenta como he leído o no A ver qué hay por aquí Vale Ay, qué pesado con subirse No hay, no hay interesante Perfecto, vámonos Quita, bello Echase al medio Yo creo que quería ir a este Por aquí abajo Pero este también hace ropa No, no, ya está No hacen armaduras estos Ah, es un barbero Uh, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué nos podemos hacer Cabeza afeitada y coleta Largo y suelto Este A ver qué tal queda Con mi súper máscara siempre Venga, vale Hasta otra Venga, venga, venga Qué feo queda, por Dios Pero da igual Venga Un cambio de look No puede ser malo ¿Dónde está la mujer? Está ahí arriba Vamos, vamos, vamos Quizás sí se ve más aerodinámico Uy Oh, hay guardias Pero quiero ver a Molly Quiero ver a Molly Y a mí no me digas que me vaya Porque reviento Oh, Dios Manía, tiene la gente Greetings, witcher Must admit it's curious to see you here Geralt of Rivia Slayer of monsters And my son Uh You're right, general My visit's no accident I'm looking for someone There's no one here who wishes to see you Captain, this man is not to enter Forgive me more, Vran But I've lost my appetite for the races Está lloviendo además Qué coño Heal a woman's son And appear at her doorstep Looking for a girl named Molly I feel your information's out ¿Dónde puedo encontrarla? Seem to know who This time of day Probably sipping punch And could Not in the mood for jokes I just you After Arian's demise Luis's nephew came to pay his They now await his inheritance With the Paranese's son dead The estate will go to the nephew And Lady Latta He's casado por dinero I wonder if Molly fell for the We cannot know that just yet All right So where like Our dear little Moll That's exactly where I'm going Ah 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 Venga va Well If On our way Vamos a caballo Que guay No puedo matarlos Que pena Pues nada Venga La cámara Sube y sube y sube Sube y sigue subiendo Que más sale Venga Finca de Beagleboot Unas horas Unas horas Joder No hemos ido Sigue lloviendo A ver Eso es lo demás Eso es lo demás Ah, no quiero carrera, venga. Muy bien. Que era el que haya. No puedo bajar por aquí, en serio? Ah, por donde se baja? Ah, pues venga, vamos por aquí a dar la vuelta. Vamos, tontos. Hola, señorita. El lobo, con la máscana de lobo. Wajajajaja. Eh... Vamos a ver, venga. Jasker piensa que eres una serpienta. Estoy bajo la impresión de que Dandelion piensa que eres... Oh, eso es porque nunca le dije a ti que me dejaste. No quería que... Y tu marido no tiene nada... Claro que no. Los dulces no pueden ser. Vamos a ver. ¿Cuál es la oportunidad de recordar que eres...? Claro. Nosotros llegamos a comprar una cadena para una barja. ¿Qué? ¿Por qué no necesitamos una barja? Para llevarme a una carrera romántica. Dijo que habría una cadena y el vino con los huevos. Y él cantaba mi arias. ¿Te acuerdas que Dandelion no tiene una abuela? Claro que lo hace. Veo a ella misma. Es divertida. No se vea como ella. No se vea como ella. También hay mujeres diferentes también. Quizás. Pero puedes ver que ella se preocupa. No sé dónde puedo encontrarla. Dandelion... Lo sé. Cuando me pregunté a Dandelion cuando visitamos... Ay, seguro que era Siri. Gracias, mamá. Espera. Antes... Dandelion me dijo una vez que me mostró sus huevos. Pero nunca lo hizo. Es muy difícil verlos. No será demasiado difícil de convencerlo. Lo encanta mostrar esos huevos. ¡Oh, eso es maravilloso! No. No. Y ahora qué pasa. Ahora... Ah, Venga. Volvemos juntos también ya que estamos. Los caballos no se han movido pero el tío disfruta de las carreras así que... Genial.